Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. ¡Qué poco es un solo día, hermanas! ¡Qué poco! Para que el mundo acumule flores frente a nuestras casas. Desde la cuna donde nacimos hasta la tumba donde dormiremos, toda la atropellada ruta de nuestras vidas deberían pavimentar de flores para celebrarnos. Que no nos hagan como a la princesa Diana, que no vio ni oyó las floridas avenidas postradas de pena de Londres. Nosotras queremos ver y oler las flores. Queremos flores de los que nos alegraron cuando nacimos hembras en vez de machos. Queremos flores de los que nos cortaron el clítoris y de los que nos pendaron los pies. Queremos flores de quienes no nos mandaron al colegio para que cuidáramos de los hermanos y ayudáramos en la cocina. Flores del que se metió en la cama y nos tapó la boca para violarnos mientras nuestra madre dormía. Queremos flores del que nos pagó menos por el trabajo más pesado y del que nos despidió cuando se dio cuenta que estábamos embarazadas. Queremos flores del que nos condenó a muerte, forzándonos a parir a riesgo de nuestras vidas. Queremos flores del que se protege de su mal pensamiento, obligándonos al velo y a cubrirnos el cuerpo. Del que nos prohíbe salir a la calle sin un hombre que nos escolte. Queremos flores de los que nos quemaron por brujas y nos encerraron por locas. Flores del que nos pega, del que se emborracha, del que se bebe y redento el pago de la comida del mes. Queremos flores de las que intrigan y levantan falsos. Flores de las que se ensañan contra sus hijas, sus madres y sus nueras y albergan ponzoña en su corazón para las de su mismo género. Tantas flores serían necesarias para secar los húmedos pantanos donde el agua de nuestros ojos se hizo lodo, arenas movedizas tragándonos y escupiéndonos. De las que te naces, una a una surgiremos. Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Queremos flores hoy. Cuánto nos corresponde el jardín del que nos expulsaron. Poema 8 de marzo de Yoconda Belli